En una serie de videos tutoriales anteriores La gente siempre me ha preguntado Que como hago los circuitos impresos O que que técnica utilizo Para el diseño de este tipo de circuitos Como los que podemos ver en la imagen Primero que todo Ya tengo unos videos anteriores En los cuales se les indica Como trabajar por ejemplo La versión de EIGOL Aquí tenemos Un archivito Que les voy a Indicar como ejemplo Entonces aquí está la parte Del esquemático En este caso es una alarma Para utilizarla Con el complemento De un circuito anterior Que yo ya había fabricado Que es el sensor de impacto Por tanto Esta es una alarma Para el complemento De la moto Entonces Le damos en la parte superior Que es BOARD Para convertirla Y en mi caso Yo ya tengo El plano El plano Ya está hecho Ya acomodado Todas las pistas Para el respectivo Impresión Entonces aquí están Todas las pistas Que voy a utilizar Si lo doy a RASNET Me va a permitir Mirar la capa de tierra Que recubre A todo el circuito Entonces Solamente para la impresión Requiero Les digo que ninguna Y voy a imprimir Top, Path, Vias Y Dimension Entonces ahí queda El circuito Listo Ahora Tengo en mi caso Una impresora Samsung Entonces le digo Impresión Escojo Samsung Y aquí va a aparecer Como La voy a imprimir Ahí aparece la cara Tengo tres pequeños impresos Aquí está la escala En este caso Le voy a colocar Un ejemplo Escala 3 Solamente para que se den cuenta Y se hacen tres hojas Pero se debe colocar En una escala 1 Black No voy a colocar Mirro ni nada Porque voy a hacer La técnica de serigrafía Mediante de planchado Entonces le damos Ok Antes de dar el ok Voy a indicarles El papel que yo utilizo A veces el papel De impresión O papel PC CD Maker Es un poco costoso Y es más fácil Encontrar nosotros Por ejemplo Este Este es papel fotográfico En este caso Pues ya lo tengo recortado Es un papel fotográfico Bastante económico Para hacer este tipo De impresos Por ejemplo Este es de 135 gramos No recomiendo 150 180 Ni 200 gramos Porque se atascan En la impresora Recomiendo el de 135 gramos Brillante por una cara Es brillante por una cara Y opaco por la otra Tomamos la impresora Tomamos la impresora En este caso Esta es mi impresora Con la cual Realizo todos los Trabajos Está encendida Ahora aquí en el computador Le doy Imprimir Debe ser Impresora Láser Necesariamente Entonces ahí estoy en el proceso De la impresión Vía wifi Lo coloco por la cara Brillante Para que salga Impreso Aquí ha salido Mi archivo Apagamos nuestra impresora Ahora lo que debo hacer Es recortar El papel A lo que yo pretendo llegar Es a este mismo archivo Que es aquí Entonces Recortamos Aquí está Nuestro impreso Por la cara Brillante Ahora debemos tener Un pedazo De nuestro Pertinx Baquelita Con un pedazo De esponja de orillo O esponja de alambre La limpiamos El propósito De hacer esto Es quitarle Toda la suciedad Y Permitir Que el toner Se adhiera Al Pertinx O a la baquelita En internet Hay centenares De tutoriales De como hacer Hasta yo tengo Un pdf Que usted lo puede encontrar En el blog Editronics.blogspot.com Donde le indico Paso a paso Este mismo proceso La diferencia De este video Aquí tiene que Quedar exacto Es que le vamos a hacer Serigrafía Por la parte superior Para que miremos Los componentes Como van Cogemos cinta No recomiendo Aplicar mucho Porque después Es un poco difícil Para poder sacar Cinta de papel O cinta de mascarar Listo Ahora Colocamos La plancha A calentarse A temperatura media Ahí está Máxima temperatura Que es aquí Entonces Voy a cuadrar La temperatura media ¿Por qué Temperatura media? Porque si ya Lo coloco A temperatura máxima Vertinex Se reviente Entonces para eso Colocamos Un papel encima Durante unos Cinco minutos Y comenzamos El aplanchado Siempre se debe Estar asentando Recomiendo bastante Con la punta No recomiendo Dejar la plancha Como hay gente Que la deja ahí Y espera Que el circuito salga No Se debe A planchar Sin necesidad De hacer tanta presión Simplemente Que la plancha Este caliente Uno comienza A planchar Lentamente Se recomienda Más o menos Unos 10 minutos De este proceso Cinco minutos Con un papel O una franela En la parte Encima Con el propósito De que El toner Se vaya adhiriendo ¿Cuál es este principio? La impresora láser Para hacer la impresión Primero calienta la hoja Luego pulsos de luz Bombardean La hoja de papel Generando una estática Sobre el papel Eso permite Que cuando se Imprima el toner Se queda adherido Donde ha sido calentado A través de los pulsos láser Otra recomendación Bien importante Es utilizar Cinta de papel No se utilice Cinta Scott O Cinta transparente O por el calor Se daña Después de esto Quitamos este papel Y con la punta Comenzamos a sentar En este video Les voy a indicar Todo el proceso Desde El aplanchado Colocarlo en el cloruro férrico O ácido nítrico Si se desea Perforado Montaje Y soldadura Y por último Puesta en marcha O funcionamiento Del circuito Y si ya sabemos Que está bien aplanchado Es porque en la parte superior Se miran muy bien En detalle Se miran Las pistas Que yo diseñé En la parte inferior Miren como va pasando Al otro lado Así sabemos Por qué lado Se está quedando bien Y por qué lado Hace falta Reforzar La temperatura El papel fotográfico De 135 gramos Me ha dado Mejor resultados Que el propio papel PEL PCD Maker O termotransferible Deja las pistas Mejores Más nítidas Puede usar Esta técnica Hasta para pistas De un milímetro Sin ningún problema Por ejemplo Aquí tengo Este impreso Que es el mismo Que estoy planchando Las pistas Son gruesas En realidad Pero tengo Otros proyectos En los cuales Las pistas Han sido Bastante finas Bastante delgadas En tutoriales anteriores Como el tutorial De Proteus El tutorial De Eigol Ya les indique Cómo hacer Circuitos Impresos Mediante Estos software Aquí les estoy Indicando Es Cómo Termotransferirlos O Transferirlos A través De temperatura O por medio De temperatura Al impreso O al Pertinax PCB Baquelita Como le conozcan En su país Está bastante caliente Miren Cómo se Observa Por la cara Que yo voy Aplanchando Más o menos Alcanzando Algunas pistas Significa Que todo el proceso Que voy Teniendo en cuenta Hasta el momento Va bien Se debe Planchar De forma Pareja Sobre todo Enfatizando Las esquinas Los bordes Que es lo que Menos sale Y más fallas Suele tener Listo Ya se encuentra Bastante caliente Lo echamos En agua fría Desconectamos La plancha Aquí lo dejamos Más o menos Unos Tres a cinco minutos Con el propósito De que el papel Se enfríe Junto con el Pertinax Y así El tóner Quede adherido Completamente Al PCB Y no se vuelve A pegar En el papel Después de haber Pasado los Cinco minutos Con la yema De los dedos De adentro Hacia afuera Comenzamos A retirar No es necesario Se presione El papel Sale solo Vamos retirando Poco a poco El papel Termotransferible Es el mismo Principio Pero es más caro Y el papel Fotográfico Hace lo mismo También se puede hacer Con papel convencional Pero queda poroso Si usted quiere Un trabajo De buena presentación Buena calidad Donde usted O sus clientes Queden satisfechos Yo recomiendo Esta técnica Que es lo mismo Que hacer un screen Listo que Quedado limpio Miren como quedo Y quedan Unos nombres Muy bien Retiramos esto Colocamos Una franela Para recoger Un poco El exceso De agua Les voy a indicar La calidad Del circuito Continuando con el siguiente bloque Aquí tenemos Lo que es el cloruro Férrico Que lo he Dispuesto en este tarro Agua caliente Recién hervida Y un recipiente plástico Y nuestro pertinex Entonces Sacamos Corramos Un poquito Sacamos cloruro Aquí está el cloruro Férrico Recuerden que esto Es tóxico Es ideal Hacerse En un lugar Completamente Ventilado Más o menos Aplicamos En cucharas Y En cucharas Unas tres Cucharadas De estas Como tengo Una cuchara Muy pequeñita Y No voy a sacrificar Una cuchara Entonces Aplicamos Listo Miren Ahora si De una forma Muy lenta Vamos aplicando El agua Caliente Al cloruro Porque esto Echa humo Y de paso Mancha Listo Entonces Ahí podemos ver Agitamos Un poco Y ahora Colocamos Nuestro Pertinex Si vemos Que de pronto Le hace falta Un poquito Le aplicamos Un poco más Pero nunca Lo voy a aplicar Después de haber Colocado El Pertinex Entonces Colocamos El Pertinex Boca arriba Y Tapamos Lo ideal Es estar Agitando Durante Unos 10 minutos Para No H therapies Utiliz積 Sol U Les Eu Te